Y como decía, con mucho entusiasmo, estamos acá en Blue Mall, en la trigésimo quinta feria comercial de Azona Ores. No hay que trabajar directamente para la industria, ni directa ni indirectamente, para sentirse parte de ella. ¿Por qué? Porque lo que es prioritario para la República Dominicana ha de ser prioritario para cada uno de nosotros. Voy a hablar un poco de turismo al final, antes, al igual que Eury, felicitar al Colegio Médico Dominicano, porque hizo lo que tenía que hacer, suspender ese paro de labores que había sido convocado por 48 horas para este jueves y viernes en hospitales y clínicas. ¿Por qué? Por la gravedad del dengue. Dice el doctor Zenén Cava, que hay dengue en todo el país y que las autoridades están improvisando, dice él, por el desconocimiento en el tema de la prevención. Esa es la opinión del doctor Zenén Cava. Estuve en comunicación con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Recuerden que él fue director del Servicio Nacional de Salud. Desde mi punto de vista, un hombre íntegro, hiper, súper, mega, honesto. Es una... Tremendo y un gran gerente también. Entonces, él me decía hace unos días justo, el lunes, yo comentaba esta convocatoria de parte del Colegio Médico Dominicano, dice, no procede, dice, eso es grave con una situación como la actual de dengue. ¿Y por qué, doctor? Bueno, porque los síntomas iniciales del dengue son los mismos síntomas que cualquier virus, que fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general. Entonces, si no se están atendiendo, si las consultas no están disponibles para que la gente vaya, la gente se queda en la casa. ¿Y qué pasa? El dengue va avanzando, se complica y ante la falta de un diagnóstico a tiempo, viene la muerte. O sea, no se supone que la gente muera de dengue, sí, dependiendo del tipo que sea, que hay varios tipos, pero sobre todo sí se trata desde el principio. Y lo otro que él me decía, porque yo destacaba, según las autoridades, los casos de dengue de enero, agosto de este año han aumentado en un 10% en comparación a igual periodo del año pasado. Decía, cuidado con ese porcentaje. ¿Y por qué, doctor? Dice, porque no todos los casos son notificados. Las autoridades hablan de casos notificados y, según el doctor, por cada uno notificado, hay 10 que no se notifican. Es decir, que hay que prepararse porque parece que esto va a ir en aumento. Por otro lado, lamentar la muerte de Vladimir. El dengue va avanzando, es decir, que hay que prepararse para la muerte de Vladimir Castillo regresaba en un avión desde Filipinas y las informaciones que se tienen hasta el momento que sufrió de un infarto. Era una persona muy querida. ¿Otro infarto más? Sí, muy querida. Le llamaban NBA, de las siglas de la asociación. Sí, NBA le decían. Ajá, NBA. Y no solamente era el fisioterapeuta, el que preparaba físicamente a los atletas, sino él oraba antes de una participación, bailaba, animaba. El ánimo, el ánimo. Muy querido, ahí sí. Muy lamentable esta muerte. Igual preocupante, un dominicano de Valverde que trabajaba, o trabaja, hay que hablar en presente, en Haití, ha sido secuestrado. Estas informaciones la ha dado la familia. Se trata de Hanay Luciano. El viernes pasado, él salía en Puerto Príncipe de la zona franca donde trabaja y fue interceptado por una banda armada. La familia está pidiendo la intervención de las autoridades porque dicen que los secuestradores están solicitando para devolverlo 200 mil dólares, suma que ellos no tienen. O sea, que vamos a ver qué hacen las autoridades. En estos casos no hablan, no hablan de que pagan el rescate. Esto tiene una serie de implicaciones, pero ojalá que se pueda ayudar. Y los restos de Pericles Mejía, reconocido actor, cineasta, creo que uno de los pocos hombres que ha trabajado en todas las áreas de la industria, pionero de la industria cinematográfica en el país. Los restos están siendo velados desde ayer en la funeraria Blandino y hoy hasta las 12. Su hijo, Mark Mejía, nuestra solidaridad a él y a toda la familia, decía cuando informaba sobre su muerte que se había ido una parte muy importante de su vida y que todo lo que es él, decía Mark, se lo debe a lo que le entregó Pericles durante toda su existencia, paz a su alma. Entonces, hablamos del turismo. Ya ese momento de decir que República Dominicana fue el primero que se abrió al turismo después de la pandemia y los reconocimientos por la cantidad de turistas que llegan. Yo creo que ya, o sea, esos logros están ahí, pero debemos trabajar por otros. Y hoy que estamos acá en esta Feria Comercial de Azona Hores, yo me pregunto y ojalá que durante la mañana, con las oportunidades que tendremos de entrevistar a varias personas, encontremos respuestas para eso. ¿Podemos ser un referente a nivel regional e internacional de un turismo sostenible, un turismo que protege derechos humanos y específicamente los derechos de las niñas y un turismo incluyente que tome en cuenta todas las áreas de la vida nacional? ¿Y por qué pregunto esto? En cuanto a la sostenibilidad, señores, ha habido muchísima preocupación. Inclusive, creo que en marzo le enviaron una carta al presidente Luis Abinader sobre eso. Muchísima preocupación por el manejo que le están dando ciertos hoteles a los residuos. Ustedes saben lo que me han dicho, que hasta 80 incendios se han producido de manera simultánea. ¿Por qué? Porque recogen estos residuos, le pagan a alguien para que los lance en terrenos baldíos, los queman y de ahí surge un incendio. Y es posible que en el 2021 esté ocurriendo, sí, y por eso se ha formado todo un grupo para enfrentar esto, para denunciarlo, para enviar fotografías, videos, para solicitar ayuda para el cuerpo de bomberos. Entonces, ¿es posible hablar de un turismo sostenible permitiendo esto? Yo sé que no son todos los hoteles, pero yo me pregunto, ¿una entidad como Azonadores actúa, hace algo, puede hacer algo en torno a esto? Esto en cuanto al manejo de los residuos. Pero por otro lado, ¿cuál es la línea hoy día? Todo aquel que se llame como migable, tratar de producir, tratar no, producir la menor cantidad posible de basura. Y tú, los restos, los residuos, clasificarlos para reciclarlo. Lo que es cartón, vidrio, papel, plástico, por un lado, y lo orgánico, hacer abono. El famoso compostaje urbano, en el caso nuestro. Tienen ahí comprar a granel, de modo tal de que si el detergente que utilizas para tu lavadora, por ejemplo, viene en un galón, en ese galón tú puedas ir rellenando. ¿Tienen esta práctica los hoteles? Compra de granel, yo me pregunto, yo no soy de la industria, pregunto, ¿y qué hacen con los residuos? ¿Los clasifican? ¿Reciclan? ¿Podemos hablar de sostenibilidad en la industria turística dominicana? Y por otro lado, nuestros recursos, protegen los recursos naturales, algo que se vende, sol, playa, arena. ¿Qué pasa con los manglares y humedales? Que son regalos de la naturaleza y que nos protegen en cuanto a los efectos del cambio climático. ¿Y qué pasa con muchos manglares y humedales? Que son destruidos cuando se están desarrollando polos turísticos, se están construyendo nuevos proyectos, estos se destruyen. Medio ambiente tradicionalmente no ha hecho nada. Las comunidades en pocas ocasiones protestan y los hoteles hacen esto. Y como dicen los ambientalistas, en algún momento la naturaleza se cobra esto. Los derechos de la niña. Esta película, Sonidos del silencio, que bueno, Eury lloró muchísimo, creo que bien, ¿verdad? Muchísima. Y revela. Tremenda película. Y yo no he ido a verla, porque en verdad no quiero sufrir más de lo que sufro por lo que veo. No le pusieron mucho sazón a ellos. No, no, no. Es una historia muy bien contada, muy bien preparada y muy bien hecha desde el punto de vista femenino. Y bien lo dijo el director. ¿Por qué existe este tráfico de personas? Y trata para fines de explotación sexual, porque hay enfermos sexuales que demandan este servicio. ¿Y dónde se ve esto más? En los polos turísticos. Yo siempre recuerdo un alcalde de Sosúa que decía que si se caía el turismo sexual, desaparecía el turismo en la zona. Pero ese turismo sexual incluye a niñas. Recuerdo también de un famoso acuerdo que se firmó con UNICEF para que desde los hoteles se trabaje para evitar eso. Que alguien hospedado, que es un enfermo sexual, un pervertido, un pedófilo, hospedado en uno de los hoteles, a través del personal del hotel, consiga un centro donde pueda conseguir sexo con una niña. ¿Están trabajando los hoteles en esto? ¿Hay conciencia? Y ya finalmente decía, si hay sostenibilidad, un turismo que protege los derechos de las niñas y un turismo incluyente. Y cuando hablo de un turismo incluyente es que no solo piense en el crecimiento del sector, sino en el desarrollo de todo el país. Y pongo el ejemplo de cielos abiertos. ¿Qué ha pasado con cielos abiertos? No sabemos, porque eso se ha manejado con muchísimo hermetismo. La falta de transparencia ha caracterizado este proceso. Y no sabemos. Y protagonistas de la industria se quejan de que no los han tomado en cuenta. Entonces, algunos dicen, sí, viene bien. Mientras más líneas aéreas tengamos acá, más posibilidad de que vengan más turistas, perfecto para la industria turística. Pero hay otros que dicen, esto puede afectar las líneas aéreas dominicanas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas estadounidenses van a comerse, esos monstruos, en el buen sentido de la palabra, en términos económicos, van a comerse las líneas pequeñas. Entonces, ¿nos conviene esto? En un gobierno que ha estado impulsando las líneas dominicanas, yo no tengo la respuesta. Pero es importante que pensemos en estas tres áreas y que obtengamos respuestas. Podemos ser referente a nivel regional y a nivel planetario en todo el mundo, como un país, un turismo sostenible, incluyente y que respeta los derechos de las niñas. ¡Gracias!